Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí estamos en vivo una vez más, se han desilusionado todos. ¿Qué pasó? ¿Y la foto del Instagram? No, 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 era solo una foto. Pero fue acá, Mariana. Pensaron que iba a arrancar en ropa interior el programa, pero no, no. Es viernes, en cualquier momento lo sorprendo, ¿eh? ¿Por qué no? Me apuré. ¿Para qué me apuré? ¡Basta! 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 De vez en cuando, de vez en cuando. ¡Mujer real! ¡Mujer real! Divina estás. Mariana, vos subís eso dos y cuarto, pasés semáforos en rojo todo para llegar. Y te encontraste con eso. Claro, me engañaste. Bueno, ¿ves? Si hubieras llegado antes, yo pasé rutina así con todo. Bueno, igual, chicos, ya sabemos qué hay abajo. Vamos a hablar en serio, tenemos un programa para hacer. Agradezco mucho los comentarios positivos. De todas maneras, me levantan la autoestima.